La Dirección de Atención a la Juventud en Ciudad Madero invita a jóvenes a formar parte de la rondalla juvenil, para lo cual deberán acudir a las audiciones que se estarán efectuando en el Centro Cultural Bicentenario, así lo explicó Omar Martínez del Ángel, director de la dependencia en mención. Destacó que el interés del alcalde Esdra Romero Vega es generar espacios culturales con el propósito de que los jóvenes maderenses puedan expresar sus aptitudes artísticas. Pues hacemos la invitación a todos los jóvenes ya a un año de administración, donde el año pasado Dirección de Atención a la Juventud lanza la convocatoria para conformar la rondalla juvenil de Ciudad Madero, que ha sido todo un éxito, y en esta temporada que nosotros buscamos que la rondalla juvenil de Ciudad Madero, que ya se conformó, ahora comparta a los nuevos jóvenes que se piensan integrar, a jóvenes que a lo mejor el año pasado no tuvieron la oportunidad de participar en esta rondalla, pues este año sí lo puedan hacer, y los jóvenes que ya forman parte de la rondalla, les compartan sus conocimientos, lo que han adquirido a lo largo de todo este año de presentaciones. Comentó que también se estarán realizando las audiciones para quienes deseen integrarse al Grupo Juvenil de Teatro en su segunda temporada, con el fin de presentarse en la puesta en escena del programa Conduce como Santo y en la Pastorela Juvenil. Durante todas las posadas que se llevaron a cabo en el mes de diciembre, y pues este año no puede ser la excepción, iniciamos con un grupo de teatro, nosotros retomamos la segunda temporada del Grupo de Teatro, donde pensamos llevar a cabo una puesta en escena para el programa Conduce como Santo y donde también llevaremos a cabo los ensayos de la Pastorela Juvenil, que se estará presentando en todas las posadas que se llevarán a cabo en diciembre. Para Noticieros Canal 9, Ramón Guadalupe Mar.